de la Copa MX. Mañana se viene el primer clásico nacional de los dos que disfrutaremos esta semana. El primero es en el Azteca y es por el pase a las semifinales de la Copa MX. Carlos Rodrigo Hernández estuvo hoy en Cuapa y nos cuenta cómo se prepara. América cerró preparación para el partido de este miércoles cuando enfrente a las chivas en la Copa MX de los cuartos de final en la cancha del estadio Azteca. Hoy en calle del Toro número cien hubo zona mixta con Mateo Zuribe y con Andrés Ibargüen y hablaron de realmente quién es el más grande en el fútbol mexicano. Es una linda revancha. Nosotros tenemos esa jerarquía de enfrentar este tipo de partidos y bueno, esto es una eliminación directa donde tenemos que entregarlo todo porque no tenemos revancha. No, eso ya está claro. La verdad, el resultado de este partido no influye en quién es más grande que quién. Ya aquí en México está muy claro quién es el equipo más grande y nosotros tenemos que pelear por nuestro prestigio, por pasar de llave, por nosotros como jugadores en el individual entregarle una alegría a esta gente, a esta institución. Lo dije, yo como extranjero desde afuera no, a Chivas ni lo conocía, conocía era la América de México. Yo antes de ser campeón acá llevaba dos, tres torneos quedando, siendo eliminado en la semifinal. Para otros equipos eso puede ser un torneo, no sé, de ocho, nueve puntos. Para nosotros es un fracaso no quedar campeones. Siempre, como se dice, al palo que tiene frutos hay que tirarle piedra. Entonces sabemos de que este plantel es muy bueno, de que tiene cosas muy importantes como tal, por eso llegan tantas críticas, pero nosotros dentro del grupo estamos tranquilos, no relajados, sabiendo de que hemos tenido alguna falencia, de que tenemos que fortalecer lo que estamos haciendo bien y que sabemos de que la América está un pasito adelante. Entonces siempre, si no puedes hacer las cosas o no puedes demostrarlo con títulos dentro del campo de juego, queda hablar y decir las cosas extra deportivas. Nosotros siempre queremos demostrar dentro del campo de juego. Los colombianos respondieron a los elementos del rebaño sagrado cuando indicaron que estarían llenando las gradas del estadio azteca. Nos alegra para que se den cuenta la diferencia de planteles, la diferencia de exigencias. Estar en América es una exigencia muy, muy, muy grande. No solamente salvas el semestre con clasificar a Liguilla, tienes que ser campeón sí o sí. No sé por qué dicen eso, si nosotros somos los actuales campeones, ellos tienen que preocuparse por eso. Nosotros estamos preocupados porque ya dejamos una huella el año pasado, pero yo creo que no basta. Nosotros ahorita queremos volver a demostrar por qué estamos en el América, cada uno de los jugadores que estamos aquí. Queremos salir de nuevo campeón, tenemos ese hambre de triunfo. De pronto para ellos estos partidos pueden salvar el semestre, puede ser, pero no, para nosotros es un partido y un clásico que queremos ganar y que queremos marcar siempre la diferencia y estar en la punta de arriba. Si se ven las estadísticas en los últimos diez años en el continente, el que más ha entrado gente es el América, entonces no sé qué es lo que dicen ellos, porque en uno o dos partidos de pronto metan 30, 25 mil personas, se creen superiores, pero yo creo que el otro del campo de juego es que se hable. Siempre sabemos de que el América está un pasito adelante. La ocasión que América y Chivas se enfrentaron en Copa MX fue en las semifinales de la apertura 2016, donde los tapatíos eliminaron a las águilas en la tanda de penales, informó para Central Fox, Carlos Rodríguez.